Más igualita que tú, a ti pa' como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Tú, a ti pa' como tú, a ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Perdona, copio tu avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón, que no te necesitaba, es de tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo, baby, toca ese rato Una loba como yo, no está pa' no a tú Una loba como yo, no está pa' tipo como tú Tú, a ti pa' como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Tú, a ti pa' como tú Tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Una buena cara, mi amor, más igualita que tú A ti te quedé igual y por eso estás con una igualita que tú Fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Te dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Solo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de los que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca diría nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu necesito Te olvidaste de los que un día fuimos Yo canté con tu actitud Es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo confío fue increíble, se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que yo No fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Solo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de los que un día fuimos Ey, 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 ey Yo sabía que esto pasaría No, 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 no La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, ella solo hace payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos volvimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Que tú repitas el pedazo mientras él y no soy yo Y nos volvimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Otra vez te falla y dice que lo siente No tiene el truquito, es de pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, dime a recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ser payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos volvimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y esta noche va a cumplir con mi misión Que tú repitas el pedazo mientras él y no soy yo Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Ay, dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Y a veces la estorcha, a veces pulgar Y cuando te lo quito, después te lo bailas Y la culpa te vino, las libras del mar Y ya estás bien suelta, yo desapareguí Y tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres saber De que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Mami me tienes bloqueado Si, si fuera la buru Me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gastalo en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Como dicen a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa Cuesta pa' ser doctora Pero Te gustan los títeres Wirlando a motora Estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones Dime lo que digan tú, amiga Ya yo me interese Hasta cuando me ve Ahí donde nadie Tú sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres, bebé De que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar Si no nos dejamos ver? Robinson Santos La aventura de la bachata Desde el Brasil Este sueño Dos deseos Intente de autocomplacer Por ti la luna Alcance Y mi jornada Un angelito Me encontré Me rio muy triste Eso porque Perdi la fe Y mi sueño No veo rostro Solo escuchaba hablar Mi tabacate De amor Aún escuchar Incienzamente Le he pensado A reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Primero Me dijo Que es un pecado Pensar solo en ti Segundo Que no puedo Ni tiempo Aunque quiero Dar la vida Por ti Tercero Que me deciden En el amor Corre peligro Me avance De ti Y cuarto Que no estaba En el amor Me pisotea El corazón Que aquel que El materno Nuestra Tu cariño Se prepara Para un dismes El materno El materno Se prepara En el amor El materno En el amor El materno El materno Gracias. 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 Gracias.